¡Hola amigos de Twitter! ¿Cómo están? Soy Frank Aster, CEO de 9Z Team, y hoy tenemos un video de un unboxing de Zoe, ya que nos provee los monitores de todas las Gaming House de 9Z, así que vamos a mostrarles un poquito por qué lo elegimos como sponsor, y por qué nos eligieron nosotros ya lo saben, y les voy a explicar por qué lo elegimos como sponsor. Primero que nada, el monitor cuenta con 240 Hz, significa que puede tirar hasta 244 fotogramas por segundo en el monitor, lo cual te da una imagen más fluida, y además lo acompaña de la tecnología DIAG, que es la tecnología DIAG, yo tampoco tenía idea, pero lo acabo de obligar para el video, y resulta que es una tecnología que lo que hace es ajustar la imagen cada vez que hay un spray de imágenes, entonces este monitor siempre va a ser un poquito más fluido que el resto por esa tecnología. Y además cuenta con el Black Equalizer, que lo que hace, que está muy bueno, y se nota la diferencia afuera de jugar, es que en juegos oscuros como el Handshower, que lo jugué el otro día, el monitor lo que hace es, las partes muy oscuras que ya detecta que no las vas a ver bien, las aclara sin abrillantar las partes que ya están iluminadas, entonces como que tiene una sensación de que puedes ver un poco, y te salva, está bueno el contraste que genera en la pantalla sin como contaminar la imagen entre sí. Bueno, además tiene un Switch que puede surgir tres perfiles, está bueno porque el Fortnite yo lo uso muy brillante, o otro juego por ahí, cambias un poco los colores, tenés los tres perfiles para cambiar el tipo de todo lo que uses, como por ejemplo color, brillo, contraste, nitidez, lo que se te ocurra, lo perfilás en los tres Switch y lo podés ir cambiando. Y nada, el monitor está muy bueno, tiene un esqueleto muy cómodo, se puede subir, se puede bajar, se puede girar, se puede poner parado, acostado, dado vuelta, en cuatro también, es muy fácil de mover, entonces tiene hasta marquitas para colocarle, tipo, se fija eso de que si vos usas el monitor en, 32 grados, coma dos, porque sos pro player y también lo girás un poquito para arriba, vos tenés también perfiles para colocarle una marquita y saber cómo lo dejaste antes. Y bueno, el monitor está muy bueno, así que vamos a abrir. Bueno, trae, este es el de Switch, si no me equivoco, este es el poder, y este es un HDMI, y una bolsita, y acá está la base, fíjense acá está la renulita que yo les decía. Ah, estoy vestido así porque es año nuevo, o sea, básicamente es por eso, que no se rían de mil euros. Bueno, cuando esté puesta la pantalla, baja muy fluido y sube muy fluido, y aquí tiene otra vez como conté antes, otra marquita, una marquita para marcar la altura del monitor de cómo lo usas, y miren, esta no la anota nadie, yo así la anoté, acá tiene otra más, chiquitita, para también el ángulo que le pongas a la pantalla. Y esto está muy interesante porque yo sé dónde giro cada, cómo lo pongo yo siempre, entonces me fijo, a ver, en el 4, en el 8, y es útil. Bueno, acá está el Switch, que tiene tres perfilas, y por último, la pantalla. Bueno, en fin, el monitor es de 24 pulgadas, es perfecto, es realmente el tamaño, yo he encontrado que es el tamaño perfecto para un monitor. La base se mete muy fácil, le hacemos tiki, y miren, pude, de ruta, se gira, se sube, se escala, se la vuelta. Gracias por ver el video, recuerden darle like, suscribirse al 9z, y además el monitor, les conté este pequeño detalle, cuenta con orejas de elefante. ¿Cuáles no sé para qué sirven? Orejas de elefante, no sirven para nada, pero están de ruta, miren. Inversión, inversión, inversión. De nada, los quiero mucho.